Voces por el agua Diálogos por un manejo democrático y con justicia en el acceso al agua Una producción de la red Waterland Govacit ¿Qué tal tus amigas que nos escuchan? Ya sea tarde, noche, de día Los saludo a su amigo Alex Caldera desde México Y saludo a Esteban Castro, ¿qué tal Esteban? Ok, muy bien Alex, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, estamos en una tercera edición de nuestro programa Y pues bueno, tenemos este programa dedicado a uno de nuestros libros Reciente aparición Territorialidades del agua, conocimiento y acción para construir el futuro que queremos Coordinado, editado por José Esteban Castro Gustavo Cohen, Alicia Poma Y Carlos Rugeiro Entonces, pero bueno, tenemos invitados a quien participa con algún capítulo En este caso, Anit Aronian y Claudia Pichini, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, encantada de estar compartiendo este espacio con ustedes Muchas gracias Anit y Claudia que están desde Uruguay Y pues bueno, participan en este libro ¿Cuál fue la génesis del mismo? ¿En qué contexto surge? Lo cierto es que es un libro que desde mi punto de vista Refleja muy bien lo que hace la red en términos de orientación Es un cúmulo de autores Que bueno, aportan desde una visión interdisciplinaria A los asuntos del agua Y decidieron llamarlo Territorialidades del agua Conocimiento y acción para construir el futuro que queremos ¿Qué nos puedes decir al respecto, Esteban? Bueno, el origen del título del libro y de algún modo del proyecto Tiene que ver con la cuarta reunión internacional Que organizó la red que tuvo lugar en Buenos Aires en el año 2012 Ese fue el tema de la reunión Aunque luego el libro fue siendo desarrollado posteriormente Con una relación indirecta con la propia reunión Pero ese es uno de los temas Que nos han preocupado exactamente El tema de las territorialidades del agua Que tiene que ver, por supuesto, con el poder Tiene que ver con las formas de apropiación Las formas de propiedad Las formas de control Las formas de gobierno Pero también las formas de producir conocimiento sobre el agua Que nos preocupan desde distintas perspectivas Como tú dices El libro tiene un carácter interdisciplinario Porque precisamente tenemos autores que provienen de distintas disciplinas Y que además hay algunos que no son académicos y también contribuyen Entonces es un libro que refleja la forma en que tratamos de trabajar en la red Tratando de cubrir una diversidad de temas Conectados con la política y la gestión del agua Y hacerlo desde visiones diversas De hecho le dedicas un primer capítulo Más bien hay la oportunidad de mostrar esta parte Que se ha insistido en la red Con la parte de la multi-inter transdisciplina Y con eso inauguras el libro Claro, sí Esa es la temática del área 1 de la red Del área temática 1 Donde tratamos simplemente de pensar Primero, ¿qué es eso de trabajar Superando, traspasando los límites de las disciplinas? Es fácil decirlo Pero luego en la práctica No hay demasiados ejemplos De cómo esto se hace con éxito De hecho hay muchos ejemplos de las dificultades que hay Entre las ciencias duras Las ciencias sociales No digamos las humanidades que incluyen a las artes El libro de alguna manera lo intenta demostrar De hecho, por ejemplo, tenemos un artista Por lo menos de profesión Aunque es abogado de formación Que escribe el último capítulo Donde utilizan el arte en las luchas Por ejemplo, contra grandes obras hidráulicas Y también estudiando la formación de territorios Utilizando cuestiones artísticas de distintos tipos Y también tenemos algunos autores Que son personas que actúan en el sector público Que han actuado y siguen actuando en movimientos sociales Por ejemplo, en luchas contra la privatización De los servicios de agua Y que además tienen el tiempo Para reflexionar sobre su práctica Sobre sus luchas Y de algún modo escribir Que es el caso de un capítulo Sobre la situación en Argentina Con los servicios Donde uno de los actores de la provincia de Santa Fe Reflexiona con la idea de cuán públicas Son las empresas públicas Que han surgido A partir del fin de las privatizaciones Que hubo en los años 90 Pero bueno, también tenemos Bueno, como Anaiti y Claudia Nos van a presentar en breve Desde Uruguay Ellas también reflejan Por un lado Proceden de distintas disciplinas Pero al mismo tiempo Tienen una participación histórica En las luchas Que caracterizaron a Uruguay Que fue un modelo a nivel internacional Ya lo comentarán ellas Entonces En el capítulo que escribí yo Yo trato de reflexionar sobre estas cosas Porque Aunque se escribe mucho Y en muchos casos decimos Lo que yo hago es interdisciplinario La verdad que no hay una reflexión seria Falta eso Y nosotros tratamos humildemente Sin decir Nosotros ya lo hacemos No es el caso Lo que tratamos es decir Vamos a pensar ¿Qué es hacer eso? ¿Qué es la inter? ¿Qué es la transdisciplinaridad? Y luego ¿Cómo se hace? Y el libro Bueno, es un ejemplo De lo que se puede intentar Que nos requiere Nuestro mensaje es Hay que hacer un esfuerzo más serio Para lo cual hace falta también apoyo Que no existe mucho Los académicos Somos castigados Si nos movemos De nuestras disciplinas Nos evalúan Por biólogos O por sociólogos O por abogados Si somos interdisciplinarios Nos castigan Las instituciones Que evalúan El trabajo científico Esto es una lucha Que tiene mucho frente Pero bueno Al mismo tiempo Somos positivos Porque También hay un reconocimiento Cada vez mayor De que el trabajo Que hay que hacer Es inter Y transdisciplinario El reconocimiento Está Lo que falta Es el apoyo Los medios Pero bueno Ahí estamos nosotros Intentándolo Haciendo avanzar Ese capítulo Trata de estimular El pensamiento Y la acción En esa área De trabajo Te acaba de incorporar Con nosotros Mario López También desde México Desde Guadalajara ¿Qué tal Mario? Muy bien Un gusto saludarlos Y estar con ustedes Y poder compartir Pues lo que También trabajamos En este libro Que me parece un aporte Muy muy interesante Para América Latina Pues muy bien Ya Esteban Nos daba un marco General del libro De lo que se pretende Con el mismo Obviamente hablábamos Ya de entrada De hechos De cómo empieza El libro Con un capítulo De él Sobre La inter La trans La multidisciplina Que es parte De la orientación Que promueve La red misma Y que este libro Hace un aporte Y es una muestra De lo que La red En términos Generales Ha venido Haciendo Trabajando Impulsando Pero bueno Aprovechando Que Anit Y Claudia Están con nosotros Desde Uruguay Que nos platiquen Un poco Bueno Acerca de su capítulo Un poco Cómo ven Que Aporta Pues a una visión Precisamente Dentro de este Paraguas Que trata De De enmarcar El libro Que son Los territorios Del agua Desde varias Perspectivas Que nos platiquen Pues acerca De su capítulo Bueno Anahí te está Hablando Ahora Recién Esteban Decía que Nosotras Íbamos a Referirnos A alguna Excepcionalidad De Uruguay Y esa es Una preocupación Que tenemos Que a Uruguay Se lo vea Como una excepción Por una cierta Trayectoria De lucha Que implicó La movilización Popular En la década De los noventa La gran década Posterior A la salida Digamos Del plan Cóndor En los distintos Países Se cambia De terrorismo De Estado A Democraduras Democracias Le llaman Algunos Y empieza Todo ese Salvaje Neoliberalismo Y privatización De todos los servicios Públicos En Uruguay Es cierto Hubo una Gran lucha A través De unos Mecanismos Como los Plebiscitos Referentes Diversos Por lo cual El pueblo uruguayo En un Más de 70% De la población Votó En reiteradas Oportunidades Votación No obligatoria Que los servicios Públicos Debían quedar En manos Públicas Ahora Hecho eso También El poder Político Nos trampea La voluntad Popular Sistemáticamente Y busca Los requisitos Para de alguna manera Torcer la voluntad Del pueblo Con respecto A eso Y se privatizan Con marcos Regulatorios A nivel De la luz A nivel Del agua Después Cuando En el 2004 Con la Comisión Nacional En defensa Del agua Y la vida Que se inspira En los guerreros Del agua De Cochabamba Logramos Incorporar En la Constitución De la República Oriental Del Uruguay El artículo 47 El agua Es esencial Para la vida Y es un derecho Humano Antes que las Naciones Unidas Lo tomara como Un derecho humano Así Que por eso Es excepcional Por eso Es excepcional Pero así Como Eso fue votado El 31 de octubre 2004 Entró En rigor En vigor En 9 de noviembre De ese mismo año En mayo Del año siguiente Con el primer gobierno Progresista Se violó Esa Constitución Reformada Entonces Estamos Permanentemente Luchando Contra lo que El pueblo Vota El pueblo Quiere cambiar El pueblo Quiere conservar Pero Quienes gobiernan No responden A lo que El pueblo Le plantea A pesar de ser Mayorías aplastantes Y de alguna manera Se ven sometidos A esta globalización Capitalista Que estamos Incertos Todos Nosotros Uruguay Incluido No sé si Como introducción Vamos por ahí Sí De hecho Bueno Claudia Perdón No Sí que Es cierto En relación A lo que decía Najit Que hemos tenido Diversas instancias Diversas leyes Que han buscado La manera De Dejar La gestión Sobre todo Del agua En manos De privados Sobre todo Porque ¿Qué pasa? Aquí en Uruguay La agricultura Y la ganadería Son las fuentes primarias Digamos De los ingresos Del país A lo largo De los años Se ha ido transformando Toda la matriz Productiva de Uruguay Se ha ido haciendo Cada vez Ha estado más En manos extranjeras Y se ha favorecido Determinados tipos De culitos Que Que bueno Que necesitan De grandes cantidades De agua Y Y el agua Al ser pública Toda la parte Del riego Digamos Que el agua Está en manos De todos Tuvieron que encontrarle La vuelta Para poder Comentar el riego De todas esas Superficies Utilizando El agua De todos Entonces para eso Se generaron leyes Que Dejan El manejo Generan Cooperativas De riego Que no son cooperativas Empresas de riego En manos de privados Y esa agua Entonces esos privados Manejan el agua Para que Las grandes superficies De soja Y plantaciones De eucaliptus Para celulosa Y arroz Puedan Regar El tema Es que El agua Que es agua Superficial Nosotros en Uruguay No tomamos Agua subterránea Sino que tomamos Agua de los ríos Que tenemos muchos ríos Mucha agua superficial El riego Se hace a partir De esa agua Superficial Se plantean Medidas En esa ley Se plantean Medidas De embalsamiento De esa agua Que genera Deterioro Del agua Y todo eso Queda en manos De privados La explotación La gestión El manejo El cobro El acceso A esa agua Todo eso Queda en manos De privados Y esa ley Se votó El año pasado Hace un año Se votó Por mayoría En el parlamento A pesar de que Hubo una gran Lucha popular Hubo muchas manifestaciones En contra Se juntaron firmas No se llegó A poder hacer Un plebiscito Para evitar Que se votara Esa ley Porque En distintos Se analizó En distintos Marcos jurídicos Y desde distintos Puntos de vista Esa ley Anticonstitucional No cumple Con el artículo Que decía recién Anahid Que hacía mención Que votamos todos Por mayoría De que el agua Es de todos Y es un derecho humano Con esa ley Lo que se hizo fue Poner el manejo Del agua Para riego Para grandes extensiones En manos de privados Y ya hubo Llamados A proyectos En el marco De esta ley Para que se comenzara A implementar Entonces En ese sentido Es lo que nosotros Lo que decía Anahid Que creemos Que a pesar De que Uruguay Ha tenido Determinadas iniciativas Que han sido Excepcionales En América Latina Lamentablemente De a poco Nos hemos ido Metiendo por caminos Que han llevado A que De una manera El agua En este caso Que es lo que nos Convoca aquí Lentamente Se empiecen A privatizar Algunos usos Sobre todo Que se privatice El uso La gestión Etcétera Pero luego La remediación De todas las consecuencias Que tiene eso Siguen estando En manos del Estado O sea que todos Pagamos Por La La remediación De esa agua La potabilización El manejo Posterior Al uso En el riego Lo pagamos todos Y sin embargo Hay unos pocos Que son los que van A quedarse con los ingresos Por distribuir Esa agua O sea ellos La contaminan Y nosotros pagamos Para que la empresa De agua del Estado Que nos da agua potable Logre potabilizarla Precisamente Esteban En la introducción Hace referencia Que el hilo conductor De los capítulos Tiene que ver Con Con las luchas Las disputas Por la territorialidad Entendida La territorialidad En términos amplios En términos Eh Eh Cognositivos Eh De concepciones De Desde varios frentes ¿No? O sea hasta Territorialmente Y espacialmente Hablando En ese sentido Obviamente Anit y Claudia Nos hablan De una lucha Entre visiones Eh Acerca de De Del 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 modelo ¿No? Eh Esta disputa Este Entre visión Privatizadora Y La visión Alternativa Que precisamente Eh También Ustedes Pues hacen Referencia ¿No? Un modelo Alternativo En ese sentido Mario Tú haces un análisis Particularmente Aquí en México De una lucha Precisamente Territorializada Por la gestión Del agua Eh En proyectos Eh Que por un lado Es dominado Tradicionalmente Por una visión Eh Pues Desde la ingeniería Desde la Desde la visión Tradicional Que en México Ha Ha prevalecido Y que en caso De En el caso De Guadalajara Pues está viviendo También una disputa ¿No? Donde también Varios grupos Emergentes Han venido A plantear La necesidad De alternativas Para un mejor manejo Del agua Para la región Sí Eh Bueno Yo creo que La ciudad de Guadalajara En México Se ha convertido Como en un gran laboratorio De las luchas Por defensa del agua ¿No? Creo que Es que Creo que en Guadalajara Existen de las luchas Más organizadas Que hemos tenido Tanto porque Las realidades Van desde De que Aquí en Guadalajara Existe uno de los ríos Más contaminados del país El río Santiago Entonces hay toda Una organización En torno A A A la defensa De la lucha del agua Por el asunto Del saneamiento Pero también hemos tenido Dos grandes Represas Dos infraestructuras Que han Que han Este Organizado Luchas Por la defensa del agua Una es la presa Arcediano Y la actualmente Otra presa Que se llama La presa del zapotillo Que está en la parte Altos De altos norte De Jalisco Y que pretende Abastecer de agua Aguadalajara Y el león Entre otros temas Porque además A esos temas Se han sumado En el asunto Concreto De la gestión Pública Del agua La potabilización Y otras cuestiones Entonces Han sido unos Por lo menos Unos 14 años Que se ha organizado Este tipo De luchas En Guadalajara Y lo que yo Me pregunto En el caso De mi De mi artículo Es ¿Cuáles son Los factores De éxito Que pueden Materializar Que estas luchas Tengan mayor Impacto Porque veo Que hay Un montón De energía Social No solamente De los afectados Ambientales Sino también Han tenido Aliados Importantes En las universidades Centros de investigación Y otros movimientos Sociales aliados Y sin embargo En la agenda Pública De Guadalajara Todavía veo yo La necesidad De un mayor impacto Entonces Preguntándome Estas cuestiones Me topé Con Un acercamiento Teórico Que se llama La formación De marcos Para la acción Colectiva Como ustedes Pueden ver En el título Del libro La acción Tiene un papel Muy importante Entonces Cómo se coordina La acción Cómo se dirige La acción Y desde esta teoría Se habla que Las creencias Y los significados Son motores Poderosos Para la acción Social Y que han sido Como los grandes Movilizadores O sea Los significados Para generar Luchas colectivas Que no solamente Abarcan A los propios Afectados Y sus aliados Sino Que pueden abarcar A una reacción Social más Generalizada Entonces a partir De estas De esta teoría Digamos De los marcos Yo realizo Un análisis Sobre lo que Está sucediendo En Guadalajara Y hago Un recuento Histórico Me retengo Un poquito rápido Sobre esto De los marcos Los teóricos Diferentes teóricos Plantean Que para que Una acción Colectiva Sea potente Se necesitan Formar puentes De acción Entre diferentes Simbologías Sociales Y encontrar Significados Movilizadores Al respecto A las luchas Que yo veo En Guadalajara Es que Ha faltado Que haya Simbologías Agrupantes De tal manera Que la lucha Sea mucho más Potente Y efectiva Además Plantean Que se necesita La ampliación Es decir Agregar Otras visiones Que se traducen En una vigorización Ya social ¿Verdad? Y se extienden Finalmente En un movimiento Que da cuenta De metas comunes Y que Como Llegada Final Ejecuta La transformación De la realidad En este caso De la realidad De la gestión Del agua Entonces Pasando por Estos derroteros Veo yo Que la agenda Ciudadana del agua Que ha tenido El área Metropolitana De Guadalajara Ha tenido Muchos intentos De formación De simbologías Pero que todavía Nos está faltando Una simbología Más potente Que haga una Movilización Social En esta ciudad ¿No? Haciendo un recuento Desde los años 2003 y 2005 Una de las primeras Exigencias De esta agenda Ciudadana Que le llamo yo Ahí Así Es que Los movimientos Sociales Junto con los Aliados Académicos Nos movilizaron Para tener Una participación Democrática Más efectiva ¿No? O sea Son los inicios De esta agenda Ciudadana Y en donde Descubrimos Pues Claramente Que todas Estas consultas Que el gobierno Hace Foros Este Consejos Consultivos Etcétera Etcétera En realidad No No Trascienden Una participación Efectiva Entonces Al no tener Estos espacios Gubernamentales Empezamos a elegir Otros temas Como ciudadanos Y científicos Aliados a Los movimientos Por defensa Del agua Y hemos pasado Por el tema De la salud Pública Hay un importante Movimiento Sobre salud Pública En Guadalajara El asunto De que no Debemos Solamente En la crítica Sino La construcción De alternativas Ha sido Un tercer tema Y ahí lo desarrollo Cómo se Organizó En la ciudad Luego La resistencia Civil De los afectados La resistencia Civil Más efectiva Que hemos tenido Es ahora El caso De la presa El zapotillo Que ahí En el artículo Se da cuenta De qué Ha pasado Con esto De la resistencia Civil Que ha tenido Muchos éxitos Y es un caso El zapotillo Que se ha internacionalizado Pero también Resistencias Contra las formas De gestión Nacionales Desde Guadalajara Un movimiento Sobre oposición A la forma En que la Comisión Nacional del Agua Ha tratado De promover Leyes En este caso La Ley General De Aguas En un derrotero Muy parecido A lo que nos comentan Las compañeras De Paraguay O sea Efectivamente Con una tendencia Hacia la privatización Y en Guadalajara Hubo movilizaciones En contra De esa ley Nacional Entonces Estos temas Han sido Los temas De la agenda Que se contraponen A los temas Técnicos Gubernamentales Que se centran Nada más En el abastecimiento Prácticamente De dónde vamos A traer agua Para darle a la ciudad Y muy lejanamente Y muy lejanamente En el tema De tarifas Y en el tema Del saneamiento Todavía mucho más lejano Entonces Cuando cruzo Esto de los marcos Y lo que ha sucedido Con la acción colectiva En Guadalajara Me doy cuenta Que nos hace falta Sobre todo Construir simbologías Movilizadoras Más potentes En términos generales Eso es la Es lo que Lo que comento En el artículo Esteban Decíamos que Lo común Pues son estas luchas ¿Cuáles destacarías Pues también Del conjunto De capítulos Que están acá Y de alguna manera ¿Qué crees Que es en ese sentido Que qué visión Nos da El libro En términos de conjunto De todos estos casos Antes de comentar eso Yo quería pedirles A Anahit Y a Claudia Que comentaran Un elemento Que no mencionaron Como contribución Del libro Así yo puedo Luego entrar Y responderte Más propiamente Ellas mencionan En su capítulo Precisamente Que Uruguay Se convirtió Por lo menos En el papel Pero es un tema Que sigue En una especie De polo estratégico De la integración O como ellas plantean Quizás Desintegración Regional Porque es parte Del proyecto IRSA Para América del Sur Entonces Claro Uruguay Se sitúa En un lugar Muy estratégico Por las condiciones De la desembocadura Del río de la Plata En relación A las grandes hidrovías Que se han construido Y a la interconexión Para la salida De mercancías Y bueno Ese es un tema De una gran complejidad Quizás Pueden hacer Una síntesis De esos puntos Que tratan En el capítulo Que yo creo Que son una muy buena Contribución Y yo luego cierro Con la respuesta A lo que plantea Alex Bien Un poco Lo que veíamos Nosotros estábamos En esa globalización Y todas las excepcionalidades Son aplastadas Justamente Porque el sistema capitalista Está en una avanzada En un salvajismo atroz Una etapa Muy fuerte Y bueno Entonces Por un lado Están Los grandes Las grandes decisiones Que no los toman Ninguno Los gobiernos Entonces ahí también está El concepto De estado-nación Que hoy Habría que considerarlo En algún capítulo Que quizás Ustedes puedan tomar Pero La toma de decisiones No está En los gobernantes Sino en Agentes exteriores Transnacionales Se extranjeriza Territorio Se extranjerizan Las decisiones Y lo que Hacen los gobernantes Definitivamente Es facilitar Gestionar La presencia Y dar Todas las facilidades A quienes vienen A invertir Porque además Todo este modelo Improductivo Se trata de inversiones Y no que sean productores Y todo esto Cae en el marco De lo que decía Recién Esteban La iniciativa De la infraestructura Regional Sudamericana Que surgió En el año 2000 En Brasil Con una reunión De todos los presidentes De entonces Y Pensamos Que cuando se formara La UNASUR Eso se acababa Y por lo contrario Se profundizó Y ahí es una preocupación El extractivismo El modelo Improductivo Que están En nuestros territorios Independientemente Independientemente De cómo El progresismo Si son gobiernos De derecha Si son gobiernos Progresistas Se mantiene Y ese cambio De paradigma Es lo que más Está costando Y por lo tanto Se descarta Otras opiniones Se civilizan Las posturas De investigadores Y de propuestas Tú decías hoy Alex Alternativos No sé por qué Alternativos En realidad Lo que nosotros Planteamos Es primario A todo esto Que nos están Avasallando Nos están atropellando Con esta cantidad De proyectos Y en realidad Estos tendría Que son los alternativos Nosotros somos Los reales Los que venimos De siempre Tratando de plantear Otras cosas Entonces La IRSA Uruguay cumplió Siempre un papel Geopolítico Muy embromado Por la posición Que tiene Fue inventado Como un estado Tapón Y ha seguido Funcionando como tal Así Hay mucha historia Que no cabe En esta conversación Pero da para Conversar muchas cosas Y justamente Está Toda la infraestructura Puesta al servicio De las grandes De los grandes Barcos Trenes Aviones Donde los contenedores Que se hacen De la misma Del mismo calibre Del mismo tamaño Para ir llevando Pero ¿Qué pasa? No alcanzan Los caminos que hay Y le llaman Una integración regional Cuando nosotros Estamos hablando Que no se integra La región No precisamos Los pueblos De estas super carreteras Para poder Integrarnos Con otros pueblos Por otro lado Están las hidrovías Que significa Hidrovía Paraguay Paraná Uruguay También el río Uruguay Incluido Se toma El territorio Se agarran Mapas Se cuadricula Se pasan rectas Y por dónde Es más rápido Entrar y salir Incluso la perforación De la cordillera Los Andes Para salir Desde Argentina Derechito al Pacífico Sin más Sin preocuparse De que en esos caminos Donde los ríos Se transforman En carreteras acuáticas Por lo tanto Si el río Es sinuoso Se le pone recto Porque molesta Se pierde dinero Porque todo es dinero Se pierde dinero Para que el barco Se pueda circular Barcos que tienen Que circular Barcazas ¿No? Donde van todos Los contenedores Que tienen que circular Los 365 días del año Durante las 24 horas En las cuales Están Impactando sobre el recurso Agua Están impactando Con Los motores Con la iluminación Con los desechos Que se tiran Y por todo El Cambio En las riberas De los De los Ríos Y En general ríos Por los que van Por lo tanto Se pierden Servicios ecosistémicos Y todos esos servicios Como decía hoy Claudia Los paga la sociedad Porque Nosotros estamos perdiendo En este cambio De uso del suelo Que es otro de los temas Que nosotros planteamos Que muchas veces Se habla de cambio climático Y decimos El cambio de uso del suelo Se está trayendo problemas Profundísimos Y es Si yo Atravieso Cualquier Superficie Territorial De tierra O de agua Porque necesito Hacer más dinero Para pasar más rápido Con mis Medios de transporte ¿No? Barcos Perrocarriles Aviones Atravieso Las poblaciones No importa Quién está En el camino Entonces hay Un nuevo Despoblamiento De territorios O sea Impactos en la sociedad E impactos En nuestro territorio A nivel de suelo Y a nivel De agua Que es Donde termina Todo esta Erosión de suelo Compactación del suelo Pérdida de porosidad Del suelo Por lo tanto No cumple No cumple con las funciones De tomar el agua Que cae De la lluvia Poder Este Retenerla Purificarla Y luego Ir a un ciclo Hidrológico Conocido Conocido anteriormente Como tal Entonces se producen Un montón De Desestabilizaciones Que La naturaleza Precisa un tiempo Para regenerarse Y que no lo tiene Porque la demanda Del mercado internacional Tiene una velocidad Muy superior Que no deja Que nuestra naturaleza Se recupere Entonces Estamos nuevamente En ese periodo Del avance En los caminos De la IRSA Y no hemos encontrado La forma De que haya Una oposición fuerte El tema alternativo Se refiere a que Bueno Precisamente Estas Modalidades Que vienen Desde el proyecto Neoliberal Han dominado Y bueno De alguna manera Se vuelve En política pública Y lo que hace La población Se vuelve Lucha Con respecto A esa A esas posiciones Dominantes Esteban Entonces Precisamente Esta lucha Por la territorialidad De concepciones De proyectos Como recogida A través Del libro También a partir De otros casos Si Yo quería mencionar Precisamente Que El capítulo De De Anaheet y Claudia Es uno De los capítulos Que se Ubica En las tareas Que hacemos En el área Temática 2 De la red Que en realidad Son como tres áreas En una Es el área Es el área Que trabaja El tema De los grandes Megaproyectos Conectados Con el agua Por un lado Los agronegocios Que ellas trataron El tema Justamente El tema De las Grandes Los grandes Monocultivos No lo mencionaron No lo mencionaron Pero de eso Se trata El uso Del agua Al que se Referían Al inicio Las grandes Obras De infraestructura Y esas Hidrovías Enormes Y otras Que hay En muchos Lugares A las que Mario También se Refirió Cuando hablaba De las Represas Allí En la Región De Jalisco Y el Tema De la Gran Minería Que es Tratado En otro De los Capítulos En particular Con El caso De Argentina Entonces El área Temática 2 Ha otorgado Varios Capítulos Al libro Es un área Central Que trata Estos Grandes Megaproyectos Conectados Con el Agua Sus Impactos Y la Generación Sobre todo De injusticia Y desigualdad Que tiene Lugar A través De estas Grandes Obras Grandes Proyectos Extractivistas En toda La región Yo había Mencionado Mi capítulo Pertenece Al área 1 Y Hay algunos Capítulos Por ejemplo Del área 3 Hay uno Que trata El tema De los Servicios De agua Y saneamiento Y el Capítulo 2 A cargo De Erick Zwingedo Que trata El tema De la Economía Política Y la Ecología Política Del ciclo Hidros Social Muy Enfocado A lo Urbano Sobre todo Luego Tenemos Tenemos Algunos Capítulos Que tratan Incluso Los que Tratan El tema De los Megaproyectos Pero lo Hacen Desde un Enfoque Diferente Por ejemplo Aliche Poma Que también Es coeditora Del libro Enfoca Que ya lo había Hecho En su libro Originalmente El tema De las Emociones Es decir Tratar De ver No solo El impacto Material De esas Grandes Obras De Infraestructura Sino Que le pasa A la gente Que sufre Las consecuencias Lo que decían Ahora Anahita y Claudia Se pasa Por sobre Las poblaciones Se las desplaza ¿Qué pasa Con esa gente A nivel Emocional A nivel Humano Realmente Esa es una Dimensión Tratada En ese Capítulo Que también Lo trata El capítulo Cuatro Que es el Único Capítulo En portugués Que tenemos En el libro Y que trata El tema De los Desastres Conectados Con el agua Y desde un Enfoque Muy interesante Porque tiene que ver Con lo que ellas También decían Antes Anahit Y Claudia Que es el Tema De cómo Los gobiernos Progresistas A veces Fracasan Tanto Como Los otros Gobiernos Que En términos Sencillos Llamamos De derecha Para usar La palabra Correcta Y sin embargo Los gobiernos Más progresistas De porto Tienen el mismo Tipo De problemas Justamente El capítulo Cuatro Trata El tema De cómo En Brasil Durante Los gobiernos Progresistas También Se fracasó En tomar En serio Los graves Impactos Sobre Sobre las Poblaciones Que Causan Los Desastres De corto Plazo Pero sin Tratar Los problemas De fondo Y se Sigue Considerando A los Desastres Como Naturales Cuando Casi Siempre El Impacto El Desastre Mismo Es Manufacturado Por Los Seres Humanos Por Acción O Por Omisión Esos son Varios De los Temas Hay Otro Que tiene Que ver Con El problema De la Privatización La Desprivatización Y una Crítica A los Gobiernos Progresistas También Porque Los autores En el Capítulo Nueve Justamente Se Preguntan Cuán Públicas Son las Empresas Públicas Que Hemos Logrado Que Reemplacen A las Empresas Privadas Que tuvimos En algún Momento Esto Es En el Caso De Argentina Porque A veces Estas Empresas Públicas No Se Comportan Como Tales O Como Esperaríamos Sino Que Parecen Actuar Como Empresas Privadas Eso Es Un Grave Problema Que Confrontamos Y Una Pregunta Central Del Título Es Bueno Cuán Públicas Son Esas Empresas Bueno Yo Me Refería Que Lo Que Están Platicando Y Planteando Anaid y Claudia Es Una Plantilla Latinoamericana Y Quizás Global Es decir Muchos De Las Cuestiones Que Han Señalado Yo Creo Un 90% Por Lo Menos De Lo Que Ellas Han Platicado Se Podría Aplicar Perfectamente A México ¿No? Quizás Algunas Diferencias Tienen Que Ver Con Que En México Digo Como Sabemos Hay Una Simulación Muy Importante Donde Las Leyes Siguen Manteniendo El Discurso De Lo Público Aunque Por Debajo La Privatización Avanza ¿No? Por ejemplo Aquí Los Organismos Operadores Siguen Siendo Organismos Públicos En Uruguay Este Está Más Bien Esta 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 Cuestión Ya Más Desarrollada De La Empresa Pública ¿No? Cierto Entonces Aquí Hay Todavía Una Un Digamos Una Serie De Está Avanzando Por La Vía De Los Hechos Diversas Áreas Y Servicios Tanto Los Organismos Públicos Como De Las Comisiones Estatales Y La Comisión Nacional Del Agua Están Privatizadas Quizás Esas Serían Las Diferencias Pero Notar Que De Una Plantilla General Es Muy Importante Estamos Totalmente En Línea Con Lo Que Se Está Avanzando Y A A Me Parece Que Eso Convierte El Libro En Una Un Aporte Fundamental Porque A la Hora Que Comparamos Y Nos Damos Cuenta De Realidades Diversas En Subcontinente Podemos Ir Viendo Cómo Se Avanza En Cada Parte El Discurso General Del Capitalismo Global Y Nos Podemos Enterar También De Para Dónde Podría Ir En Este caso México U Otros Países Que Mantienen Este esquema Normativo Discursivo Público Pero Que En realidad Están Avanzando Hacia La Privatización Eso Me Parece Un Aporte Importante Claudia La Reflexión Que Les Merece La Intervención De Mario López En Relación A Eso Y A Lo Que Conocemos Cuántos Años Hace Que Está 19 19 Años Hace Y Empezamos A Cuando Empezamos A Investigar Que Era La IRSA Y Todo Esto De La Infraestructura Regional Empezamos A Mandar Esta Información A Muchos Periodistas Como A Tratar De Difundirlo No Ha sido Posible En Tantos Años No Hemos Sido Capaces De Difundir Esta Información De Lo Que Real Es Porque La Como Una Entre Los Latinoamericanos Como Que Nos Vamos A Conectar Cuando En realidad Lo Disfrazan Como De Conexión Entre Distintos Pueblos Como decía Nahid Y En realidad No Lo Es Y Una De Las Cosas Más Curiosas Que Yo No Trabajo En Ciencias Sociales Pero Me Parece Que Sería Algo Muy Interesante De Estudiar Y Es Por Qué Y Cómo O sea Cuál Fue La Estrategia Detrás De Todo Esto Para Lograr Que No Haya Por Lo Menos En Uruguay Y No Sé Si En Otros Países Latinoamérica Ninguna Atención Puesta En Este Emprendimiento Del Público De La Gente No Hay Ningún Tipo De Concientización Sobre Que Esto Existe Y Que Se Está Llevando A Cabo Y Por qué Luchas Por Esto Así A Gran Escala Y No Se Ha Logrado Visibilizar Y Eso Para Mí Tiene Que Haber Sido No Sé Desde el Punto De Vista De La Ciencia Social Me Parece Que Sería Muy Interesante Estudiar Cómo Hicieron Cuál Fue El Mecanismo Cuál Fue La Estrategia Que Usaron Para Lograr Esto Que La Irsa Avance 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 Y En El Caso Uruguay Por Lo Menos Sin Ninguna Resistencia Sin Ninguna Atención De La Prensa Ni De Las Redes Sociales Ni De Los Medios No Lo Lo Esa Discusión Relacionado Con De Alguna Manera Se Continúa O Al Revés El Plan Puebla Panamá Hoy Llamado Plan Mesoamericano Que Tiene El Mismo El Mismo Fin Y Una De Las Cosas Que A veces Nos Queda Pensando Es Que Si Se Va Implementando Por Partes La Irse Por Lo Tanto No Se Visibiliza Se Hace Un Puerto Aguas Profundas Una Carretera Una Cos Y De Repente El Día Que Se Pone Ya No Hubo Resistencia Para Que Todo Eso Ocurriera Y Por Otro Lado Están Esa Convicción De Que Integran Pueblos Y Que Somos Bacanudos Y Viene El Progreso Porque Van A Poner Los Medios De Transporte Más Modernos Independientemente De Los Impactos Que Tengan Y El Costo Millonario Porque Además Toda Esta Infraestructura Está En Nuestros Hombros Lo Pagamos Nosotros Los Ciudadanos Endeudándonos Con La Banca Internacional Banco Mundial Bid CAF Todas Esas Cuestiones Bancarias Que Nos Dejan Endeudados Para Siempre Pero Además Volvemos A Lo Mismo Nosotros Tenemos Impactos De Un Modelo Destractivista Depredador Desde Todo Punto De Vista Social Cultural Ambiental Económico La Salud Pública Que Está En Un Peligro Atroz Para Que Algunos Enormes Ganancias Y Solo Ganancias Entonces Ahí No Logramos Compensar De Alguna Manera Seguimos Siendo Invisibilizados Hay Una Termina Se Está Planteando La Tercera Gigantesca Fábrica De Celulosa En Uruguay En Territorio Privado Zona Franca Con Todas Las Facilidades Somos Una Colonia Finlandesa En Este Momento Pasamos De Ser Inglesa A Ser Finlandesa Y Nos Están Penetrando En El Sistema Educativo Además Y Cuando se Hacen Firmas Por parte De Este Gobierno Progresista En Forma Secreta Festejan Todos Los Partidos Políticos Todos Todos Los Medios Masivos De Prensa Descorchaban Botellas Felices De Que Se Estuviera Sometiendo Al Uruguay A Una Nueva Forma De Colonización ¿Qué Pasa Ahí Entonces ¿Qué Es Lo Que Estamos Evaluando Pasamos A Ser Nosotros Los Invisibles Los Que No Logramos Transmitir Que Esta Planta Gigantesca Celulosa Se Instala Porque Permitimos Antes Que Se Llenara De Enormes Extensiones De Plantaciones De Eucaliptus Que Como Todo Particular Esta Que Es Una Planta Exótica No Es Una Planta De Daños Que Nos Hace Los Impactos Que Provocan Todo El Tema De De Los Impactos Irreversibles En Nuestros Suelos Y En Nuestras Aguas De Lo Que Estábamos Hablando De La IRSA Es Que Han Sido Tan Astutos En La Estrategia Que Han Usado Para Desarrollarla Y Para Llevarla A Cabo Que No Hemos Logrado Tener Una Lucha En Contra De Eso No Hemos Logrado Armarnos No Hemos Logrado Informar A la Gente No Hemos Logrado Que La Prensa Recoja La Preocupación Y Eso Creo Que Es Algo Que A Mi Es Algo Que Me Preocupa Mucho Es Un Debe Que Tenemos Y Es Que No No Hay Manera De Que Todo De Que Todo Este Plan De Infraestructura Regional Salga A la Luz Y Que Lo Están Promocionando Como Pequeños Emprendimientos Primero Acá Un Puerto Aquí Un Dragado Aquí Esto Aquí Lo Otro Y Todo Eso En Realidad Forma Parte De Un Gran Plan Y Que Cuando Uno Lo Cuenta También A veces Quedas Como Un Paranoico Que Ahora Que Estamos En Época Pre Electoral Y Que Bueno Que Estamos Viendo En Realidad Con Gran Expectativa Que va A pasar Dentro De Pocos Días Entonces Esas Cosas No Es El Momento Nunca Para Discutirlas Y Eso Es Algo Bastante Preocupante El Libro Trata De Avanzar Precisamente En Ganar Estos Espacios Estos Territorios Como Bien Lo Dice Subtitulo Pero Bueno Dado El Formato Del Podcast Ya Tenemos Que Cerrando Les Pediré Cada Uno De Ustedes Que Cierre Precisamente Una Reflexión Final En Torno Precisamente A Esos Territorios Que Trata De Avanzar Por Un Lado Trata De Avanzar En Concepciones De Abordar El Agua Desde Visiones Aquí Si digo Alternativas A La Visión Dominante De Cómo Se Ve La Gestión Del Agua Por Lo Menos En Continente Con Respecto A Visiones Técnicas Administrativas Y Este Trata De Abordar Una Perspectiva Social Humana Desde El Colectivo En Ese Sentido Si Siento Que Avancen Esos Territorios Pero Bueno Que Otros Territorios Creen Que Logra Avanzar Los Textos Su Texto De Este Libro Y Si Empezamos Contigo Esteban Bueno No Yo Creo Que Ya Mencioné El Tema Que Quería Presentar Sobre Todo La Diversidad De Temas Que No Alcanza Cubrir La Gran Diversidad Que Tratamos En La Red Si Tiene Varias Áreas Temáticas Representadas Una Que Quiero Mencionar Porque Nos Importa Mucho Promoverla Y Afianzarla Es El Área Temática 7 Que Se Dedica A Temas De Arte Cultura Comunicación Y Educación En Relación A Estas Luchas Por El Agua Y Justo El Último Capítulo Se Enmarca En Esa Área Que Como Decía Antes Rápidamente Tiene 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 Ver Con El Uso Del Arte En Las Luchas Contra Los Megaproyectos Pero También En Defensa Por Ejemplo De Los Humedales O En Defensa De Las Costas Del Río De La Plata Precisamente Del Lado Opuesto A Uruguay Del Lado De Argentina Con Algunas Cuestiones Muy Interesantes Que Creo Que Los Lectores Van A Disfrutar Porque Toman El Caso En Ese Capítulo De Un Junco Que Crea Territorios Crea Islas Por Ejemplo Y Esas Islas Después Son Apropiadas Por Alguien Crea Propiedad Privada El Pobre Junco Pero También Crea Otras Condiciones De Limpieza Es Un Actor El Junco Como Se Dice Entonces Estos Artistas Trabajan Con Comunidades Ribereñas Para Estudiar Estas Funciones Del Junco Sus Implicaciones Es Realmente Otro Enfoque Bien Diferente Al Del Resto De Los Capítulos Que A Nosotros Nos Interesa Promover Pero En Definitiva Para Cerrar El Tema Del Libro Es Una Contribución Para Las Confrontaciones Por Sociedades Más Humanas Desde El Punto De Vista De Nuestro Trabajo Centrado En El Agua Pero Resulta Que El Agua Permea Todas Las Relaciones Sociales Y En Este Caso Hablando De Territorios Estamos Justamente Enfocando La Necesidad De Desterritorializar Reterritorializar Tratar De Recuperar Esos Territorios De Ese Avance De Las Políticas Neoliberales Regresivas Ultraconservadoras Ultraliberales Que Siguen Arrebatando Las Condiciones Básicas De Vida De Las Poblaciones Más Pobres Pero Que En Definitiva Nos Afectan A Todos Incluso Al Propio Capitalismo Porque Está Destruyendo Su Propia Base Material Ese Es El Aporte Principal Del Libro Que Humildemente Trata De Profundizar Y Estimular El Pensamiento Sobre Esta Diversidad De Temas Que Hemos Estado Conversando Bueno Mario ¿Qué Territorios También Tú Crees Que Que Avance El Libro Tu Capítulo Mira Yo Creo Que Una Preocupación Que Podría Ser Transversal América Latina No Sé Es Cómo Generamos Una Mejora Colectiva O sea La Información Es Muy Compleja El Tema La Gestión Del Agua Pasa Por Cuestiones Técnicas Complicadas Para Muchos De Los Movimientos Sociales Y De Afectados Y Tenemos Que Construir Creo Yo Creencias Y Simbologías Movilizadoras Eso Implica Sobre Todo Para Los Científicos Para Los Académicos Un Importante Esfuerzo De Traducción Del Lenguaje Técnico Del Lenguaje Digamos Este Más Cifrado Un Lenguaje Muy Cifrado Para La Población Sobre Todo Para La Población Afectada Porque Una Regularidad Que Yo Encuentro En América Latina Es Que Las Poblaciones Que Organizan Luchas En Defensa Del Agua Tienen Que Atravesar Un Proceso De Construcción De La Realidad Ambiental Y De Su Propia Realidad Social Y Es Un Proceso Educativo Complejo Para Entender Incluso Los Términos Técnicos Que Usan Los Expertos El Lenguaje Experto Se Ha Convertido En Un Modo De Desmovilizar La Acción Colectiva Entonces Me Parece Que Eso De Cómo Encontramos Marcos Mejores Para Que Las Luchas En Defensa Del Agua Contra La Privatización Contra Las Represas Las Luchas Por La Salud Pública Que Es Una Lucha Fundamental Puedan Construir También Un Entendimiento Si No Se Trata De Que Luchas Armar Argumentos Técnicos Y Expertos Pero Que Puedan Hacer La Descarga De La Prueba Sobre Los Gobiernos La Descarga De La Prueba Sobre Los Expertos Y Utilizar Cosas Como Los Principios Precautorios Utilizar Cuestiones Como La Cuestión Del Dinero Público Utilizado Para El Bienestar Social Entonces Eso Creo Que Sigue Siendo Un Gran Pendiente Transversal En El Para Que Podamos En Realidad Impactar Profundamente Es Una Es Una Brecha Es Una Brecha Que Hay Que Saldar Y Pues Por Otra Parte Nos Implica También La Participación Activa De La Ciencia Vamos A Decir Así Creo Que Es Importante Que La Ciencia Se Politice Y También Se Politicen Los Datos Entonces Este Es Es Fuerzo De Participación Y Compromiso De Los Científicos Técnicos Conscientes Este Se Nos Vuelve Fundamental Una De Las Cosas Implejidad Que Significa La Gestión Pública Del Agua La Gestión Política Del Agua Es Que No Logramos O No Alcanzamos A Ubicar Un Enemigo Concreto Por Decirlo Así O sea No Alcanzamos Ubicar El Origen Este Del Que Nos Está Haciendo Daño Porque Como Han Dicho Ana Y Claudia El Es Un Paraligma Que Hay Que Buscar Mejores Maneras De Traducir Y De Llevar Entonces Me Parece Que Nuestro Reto Atraviesa Por El Reto De La Comunicación De La Ciencia De La Divulgación Incluso De La Educación Popular Entonces Yo Creo Que Es Algo Que Debemos Considerar Como Red Y Este Libro Como Bien Ha Dicho Esteban Pues No Solamente En La Rica Reflexión Epistemológica Teórica Que Tiene El Libro Sino Cómo Trazamos Rutas De Solidaridad Con Las Luchas Y Fortalecemos La Acción Colectiva Y La Meditamos Y La Reflexionamos Y La Traducimos En Productos Muy Comprensibles Para Que Se Cumpla Esta Esta Aspiración Que Tiene La Red Water Go Basit De Ligar A La Mejor Ciencia Con Un Aporte Para Luchas Sociales Así Es Como Lo Veo Digamos Que Se Trata De Una Territorialidad Distinta Es Una Territorialidad También Del Pensamiento Pero Que Tiene Mucha Transversalidad Con Las Territorialidades Concretas Que Se Están Manifestando En América Latina Ana Claudia Cómo Cómo Ustedes Reflexionan Sobre Estos Territorios Que Se Avanzan Con El Libro Y Qué Qué Invitarían A Lassi Los Lectores En Poner Atención A la Hora De Consultarlo Qué Difícil A mí Para Mí El Territorio Del Agua Es La La Vida Son Es Los Seres Vivos Y Sobre Todo La Vida Y Bueno Particularmente La Vida Humana Es Totalmente Dependiente Del Agua Somos Bolsas De Agua Donde Ocurren Reacciones Químicas Las Reacciones Químicas Ocurren En El Agua De Nuestros Cuerpos Y El Modelo Y El TIPO El Somos Por Lo Tanto Eso Es Inaceptable Para Mí Es Como Brutal Lo Que Está Ocurrando Es Brutal En Las Modificaciones Que Se Realizan Al Agua Es Brutal El Impacto Que Tienen Sobre Nuestra Vida Y Considero Que Es Inaceptable Y Creo Que El Aporte Del Libro Va Como En Ese Sentido En Visibilizar Todo Lo Inaceptable Que Es Todo Lo Que Está Ocurriendo En Latinoamérica En Relación Al Agua Para Mí Quizás Por Formación Profesional Por Ser Bióloga Lo Veo Como Una Amenaza Totalmente Directa Y Cada Vez Más Descarada A La Viabilidad De Todos Los Seres Vivos Al Futuro De La Vida Básicamente Tal Como La Conocemos Y Bueno Para Mí Es Inaceptable Y Yo Lo Abordo Desde El Abordo Así Lo Veo Como Todo Lo Que Ocurre Lo Veo Como Una Amenaza Para La Vida Y Por Eso Creo Que Bueno Que Mucha Gran Parte De La Lucha Se Da Por Eso Nosotros Aquí Por Lo Menos Se Se Visibiliza Mucho Eso De La La Amenaza A La Salud La Amenaza Queremos Queremos Vivir Y Queremos Que Haya Futuro Que Haya Vida Futura También Y Que Sea Vida Ligna Entonces Para Mí El Territorio Del Agua Es Eso Es Conservar La Vida Bueno Anait ¿Cuál Es Tu Reflexión? En Eso Coincidimos Totalmente Con Claudia Venimos De Disciplinas Complementarias El Camino De Los Ingenieros Agrónomos Es Bastante Más Complejo Porque Los Ingenieros Agrónomos Tenemos Una Formación Muy Rígida Donde El Agua Solo Se Estudia Como Para Regar Y Por Lo Tanto Hay Que Ver Cómo Represamos De Qué Manera Agarramos El Agua Tomamos El Agua Para Regar Lo Que Se Planta No Importa Qué Ni Quién Ni Para Qué Entonces Cuando Una Egresa Y Se Da Cuenta Que No Sabe Nada Y Que Tiene Que Reaprender Muchas Cosas Se Conecta Con Otras Disciplinas Y Empieza A A A A A Al Menos A Tratar De Conectar Y Darnos Cuenta De Que Ah Caramba La Formación Académica Hay Muchas Falencias Y Por Eso Es Importante Aparece Estos Libros Estos Aportes De Los Distintos Capítulos Para Visualizar Que Hay Que Ver Toda Esta Realidad Desde Distintos Ángulos Que Tenemos Mucho Por A A cada uno de nosotros en estos temas para poder hacer una comprensión y una comprenderlo, poder tomarlo y poder transmitir las preocupaciones y cuál es el relacionamiento de los temas, ¿verdad? Hoy decía alguno de ustedes el tema de los ingenieros hidráulicos, los expertos, y nosotros en nuestro colectivo de trabajo nos negamos a la existencia de los expertos porque justamente son posturas políticas de tecnócratas que sobreviven a todos los gobiernos que van pasando y que imponen determinado modo de pensar y determinadas verdades que son las que impone el poder económico mundial en este momento. No es, como decía Claudia, no es conspirativo, sino es la realidad. Entonces, bien, por ese lado creo que el libro puede facilitar el ver que de distintas vertientes se precisan todas esas vertientes, esas miradas diferentes para poder comprender cuál es la esencialidad del agua, cómo es posible que nos perdimos, no vimos, y acá tenemos posibilidades de poner en comunión los temas que sean centrales para poder comprender y de alguna manera fortalecernos y realmente necesitamos generar una lucha un poquito más potente. Recordarles a los internautas que el libro Territorialidades del Agua, conocimiento y acción para construir el futuro que queremos está descargable en la página de la red www.waterlat.org y pues bueno, voy a ir despidiendo a cada uno de ustedes, Anahid Aronian, Claudia Piccini desde Uruguay, muchas gracias por conectarse, por estar en estos podcast. Gracias a ustedes, gracias a ti por el esfuerzo de esta conexión. Mario López es de Guadalajara, pues muchas gracias y bueno, yo sé que tanto para Anahid, para Claudia, decirles que es la primera pero no la última vez que puedan estar aquí en este espacio de la red, que son los podcast. Pues de mi parte muchas gracias también, solo una palabra final, creo que la ciencia, la mejor ciencia tiene que extenderse a la solución de problemas concretos, nos ha faltado porque hemos estado ubicados en hacer diagnósticos, digo el sistema general científico nos ha obligado a eso, a recomendaciones, a tomar decisiones, a generar análisis, pero creo que la incidencia se vuelve importantísima, comprender y acompañar a las comunidades que sufren, me parece una tarea de la ciencia contemporánea, sobre todo desde este perfil que propone la red Waterloo. Y Esteban, pues estamos, bueno, invitando a los usuarios a revisar los demás podcasts y la página y estar pendiente de lo que hacemos a través de la red. Exacto, sí, este será un muy buen aporte, sobre todo para darle difusión al libro, que circule, que se lea, que sea comentado, que sirva, que sea efectivo en inspirar trabajo y ese vínculo entre la ciencia y las comunidades en lucha, pero también otros actores, aliados que uno puede tener en el sector público, en organismos, hay aliados a veces en lugares impensables, que aunque estén en el sistema están de algún modo luchando contra estas condiciones deteriorantes, entonces queremos llegar a todos ellos, los que tienen el corazón en un buen lugar, que no son pocos, uno los descubre, así que ese puede ser un aporte. Y bueno, es una adición a la serie de podcast que estamos consolidando y que en breve será seguido por otros que también van a tratar temas importantes, como el que faltó en este libro, que es el caso de Chile, pero del que vamos a hablar mucho en los próximos podcasts y en otras situaciones. Quizás es la única ausencia en este libro, el caso de Chile, que hubiera sido fantástico tener, pero lo vamos a incluir en muchas otras cuestiones. Pues muy bien, nos despedimos y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio de Voces por el Agua. Se despide su amigo Alex Caldera desde México y pues un saludo a todas y todos. Voces por el Agua Diálogos por un manejo democrático y con justicia en el acceso al agua Una producción de la red Waterland Govasit ¡Gracias! ¡Gracias!